A ver, puedes acercarte un poco a la cubierta para ver realmente lo que está automatizando hasta los perfiles del borde. Muy buenas, que tú es el BIM. Hoy vengo al canal acompañada de Alejandro Castillo. Hola, soy Alejandro, soy el coordinador y moderador BIM de Steelframe. Soy arquitecto y trabajo desde hace tres años en esta empresa. Ahora os voy a enseñar todo el trabajo que estamos haciendo en los últimos meses y cómo estamos diseñando nuestras estructuras. Estas estructuras, por eso es Steelframing, que es una empresa de estructuras. Sí, o sea, nosotros somos una constructora, pero tenemos la particularidad de que nuestras casas están hechas con este sistema constructivo. ¿Con sistemas constructivos Steelframe? Construimos tanto el BIM más completo como estructuras para otros clientes en las que solo hacemos una parte de la estructura del edificio. Ok, fenomenal. ¿Y qué experiencias has tenido? Me has dicho que has sido en esta empresa, ¿no? Sobre todo, ¿te has manejado con metodologías BIM? Sí, ya en la carrera me empecé a interesar por el BIM, la tecnología aplicada a nuestro sector. Y bueno, cuando empecé a buscar trabajo en esta empresa me contrataron precisamente por eso, porque la empresa intentaba cambiarse e intentar incrementar esta metodología. A ver, te he invitado, porque la verdad es que tus compañeros y yo nos quedamos impresionados, porque nosotros tenemos directos en la especialización, ¿no? Y hubo una en la que pedí que por favor nos enseñaréis lo que estabais haciendo. Y llegó este señor, Alejandro Castillo, y estaba en el bloque 3-4, si no recuerdo mal, de la especialización. Son 14 bloques, o sea, estaba en el 3 de 14. Y nos quedamos impresionados por lo que habías hecho. Entonces me gustaría, si es posible, que nos enseñaras algún desarrollo de los que has hecho y cómo lo estáis utilizando, ¿no? Que nos lo cuentes un poco. Sí, pues os comparto lo que hacemos, cómo lo hacemos y en lo que estoy aplicando. Y también tened en cuenta que voy ahora mismo por el bloque 5. O sea, que todavía me queda bastante por aprender y por desarrollar. Estás en el 5. Bueno, bueno, pero más bien. Siempre te digo que si os atascáis un poco, pero es porque estáis haciendo ya cosas, a mí me vale. Porque luego podéis ir cogiendo lo que te interesa. Realmente empecé a adaptar muy rápido y como vi que lo podía aplicar en tantísimas cosas en mi día a día, tuve que dedicarle más tiempo a aplicarlo y desarrollando trabajo que a terminar. Porque realmente no me daba tiempo a visualizar todos los vídeos, ponerlos en práctica en comparación con lo que ya podía hacer con las herramientas que tengo. Genial. Pues a por ello, entonces. Os enseño nuestras estructuras, ¿vale? Que son un sistema constructivo industrializado que montamos en taller, montamos mejor dicho, y que luego nos llevamos a obra. Tiene este aspecto y tiene la particularidad de que a pesar de ser prefabricado, cada una de nuestras casas está individualizado. O sea, no hacemos módulos estándar con una medida estándar, sino que cada proyecto diseñamos una estructura a medida para ese proyecto. Entonces eso le añade un grado de complejidad porque no podemos estandarizar módulos que hay, sistemas industrializados que tienen unos módulos de casa estándar. Pero en nuestro caso, ya te digo, cada estructura individualizada al proyecto y al cliente en concreto. Genial. Bueno, pero también da mucha flexibilidad, ¿no? O sea, aunque es más complejo, pero más flexible, ¿no? Exacto. Entonces nuestro método de trabajo era el siguiente. Primero teníamos un proyecto de arquitectura, bien fuera interno, bien fuera de un cliente de un estudio de arquitectura externo a nosotros. O sea, desarrollamos el proyecto con... que fue lo que yo empecé a hacer aquí. Luego de ahí mis compañeros desarrollaban el modelo de barras de la estructura con el que se calcula. Que si alguien ha trabajado en Revit sabrá lo explicadísimas que son manejar estas barras porque se mueven. O sea, cuando mueves una barrita de estas, se te descuadra todo el resto de barras. Y bueno, la herramienta, aunque salga en Revit a partir de 2023, ya es un poco más sencillo de trabajar con ellos, pero sigue siendo bastante tedioso. Sí, a cuestar. Una vez que teníamos el cálculo hecho, pasábamos a la estructura, al modelo geométrico de la estructura del que sacábamos toda la información. Para pasar de uno a otro, entiendo que calculáis fuera, ¿no? Con otro software de cálculo específico. Sí, exacto. Pero claro, antes nuestra implementación de Revit terminaba aquí. Y cuando teníamos el proyecto, ya pasábamos al software de cálculo y del software de cálculo era tan complicado volver a Revit que directamente pasábamos a AutoCAD o el propio software para utilizarnos. Y no volvíamos a Revit, más que para la coordinación. Y la coordinación la realizamos con planos con DWG en 2D, que nos poníamos encima de las fachadas de la vivienda para asegurarnos de que coincidían. Pero claro, era una pena tener proyectos ejecutivos desarrollados excepto la estructura hasta este nivel y quedarnos solo con la información 2D que salía del programa y limitarnos a esa coordinación 2D cuando podíamos hacer este tipo de cosas. Y luego, una vez que tenemos la estructura ya modelada geométricamente, podemos sacar y sacamos la información, mediciones, etc. Entonces pasamos a la fabricación en la que nuestros operarios necesitan este tipo de planos en el que le indicamos las medidas de cada perfil, cómo montarlos, etc. Claro, cada plano es un panel, ¿no? Un panel pre-sabricado y te imagino que estaréis limitados por el tamaño de un camión o por algún tipo de... Estamos limitados por el transporte, entonces tenemos que hacer en el proceso de diseño de la estructura, dividir cada una de las fachadas en paneles de máximo 240, que es lo que podemos transportar en el cambio de pati y demás. Entonces, bueno, una vez que tenemos todo el panelizado, pues vamos sacando los planos de cada uno de esos paneles para luego montarlos y llevárnoslos ahora con paneles de... O sea, con planos de este tipo, que eso es lo que luego ya se construye la estructura, como tal. Pero claro, todo este proceso, pues tenía una parte muy importante de acotar en AutoCAD, de coordinar que todo estuviera bien y teníamos un gran problema cuando se realizaba un cambio. Claro. Que al tener la información en 2D, si un guinte de una ventana subía un poquito o se desplazaba una puerta de sitio porque necesitábamos colocar ahí una bajante, luego teníamos que comprobar en cada plano que eso se hubiera actualizado, que no hubiera ningún error, los problemas habituales de los proyectos, pero aquí llevaba al nivel de que si un panel estaba mal hecho, luego nos suponía un problema aún en la obra. Claro, porque un panel de ese tipo, pues es un coste bastante bordo, una vez que ya nos has mandado a encargar, ¿no? Por si no sé cuánto cuesta, pero que igual estamos hablando del sueldo de una persona de un mes mínimo. Claro, sí, sí, y al final entizar todo el proceso, entonces en nuestra implementación, el PIN, yo vi que podía buena parte de estos procesos automatizarlos. Y has estado en la primera edición de la especialización en Dynamo y Python Online. Me gustan ya saber qué ventajas competitivas crees que puede aportar alguien con tu perfil, ¿vale? O en la que has pasado por la especialización de programador experto. Al final, creo que hoy en día, cada vez más el trabajo repetitivo es una cosa vital. Entonces, lo que estoy viendo conforme avanzo en la formación y desarrollo automatizaciones, es que cada vez más mi trabajo es que aporta un trabajo de valor y que aporta valor a lo que hacemos y que no evita trabajos tediosos que podría hacer una persona sin formación o sin conocimiento avanzado en una cosa, pero tardaría hora y hora haciendo lo mismo. Y al final creo que se trata de eso, de aportar un trabajo de valor, eficiente y productivo. Vale, cuando hablas de que aportas valor lo estás aportando en modo de ahorro de tiempo, ¿no? Estás generando, ahora no os puedes enseñar lo que haces, o sea que no te libras, pero estás generando trabajo que normalmente, a pesar de ser necesario, ¿no? Porque era, por ejemplo, sacar los planos es necesario, modelar es necesario, etcétera, etcétera, pero que de la otra manera se tardaba mucho más, ¿no? Por eso estás aportando un valor extra. Y sí, vale. Claro, sí, el valor extra está en lo que hay detrás de ese trabajo, de ese método de trabajo, más que en el trabajo en sí. Porque al final poner cotas en un plano lo puede hacer cualquier persona, pero pensar cómo se ponen esas cotas para que no lleguen a repetirlo en un número ilimitado de veces es lo interesante de ese método de trabajo. O sea, que estás ahorrando mucho tiempo a la empresa, ¿cuánto tiempo más o menos? Trabajos que tardamos semanas los hemos reducido a 10. Fui desarrollando, pues, eso es. Y a partir de la arquitectura me desarrollaba en este modelo, que luego a partir de este modelo me desarrollaba en esta estructura. Luego esta estructura me la agrupaba utilizando el asamblaje, que es el método que yo utilizo para agrupar los paneles. Que luego estos paneles también podía automatizar la creación de cada uno de estos planos y acotarlos de forma automática. Y que luego podíamos incluso montar estos alzados de la estructura con sus efectivas etiquetas, cotas y demás a un 70-80% y de forma automática. Guau, o sea, que aquí hay automatizaciones, hay un montón, ¿no? Hay un montón de procesos en los que hemos automatizado. Sí, pero bueno, viene genial ver todo el recorrido de decir, bueno, nosotros antes nos quedábamos aquí en el modelo y como mucho sacábamos las barras, ¿no? Que también tenía su complicación o su complejidad para calcular. Y ahora a partir de ahí es donde yo lo he tomado para automatizar, ¿no? Para hacernos una idea. A partir de ese punto de barras es donde tú entras, empiezas con la formación y dices, ¡Oh, qué es que le voy a sacar partido a todo esto! Y podríamos echar un vistazo a esas automatizaciones para hacernos una idea de las cosas que has hecho para automatizar. Sí. Os enseño. Porque el detalle que le estás dando a esto es, claro, de as-bill directo. Sí, sí, sí. Bueno, mientras se abre esto, ya he llegado a este punto en el que, bueno, tengo aquí un montón de herramientas y está solo una parte de las herramientas porque también tengo otra parte que son para realizar los planos y ya estoy desarrollando algunas herramientas que me ayuden con los proyectos de arquitectura. Ajá, o sea, a ver, a ver, a ver, pero vuelve, vuelve atrás. ¡Vuelve atrás! Que quiero ver esos programas más. O sea, ¿cómo lo tienes estructurado? Porque me parece que es súper interesante, ¿no? Como que ha seguido en tres bloques. Sí. Ahí lo tengo dividido, bueno, por un lado, en las herramientas que son de desarrollo de estructura y por otro lado, que son de desarrollo de arquitectura. Dentro de estructura tengo las que me ayudan a modelar la estructura como tal. O sea, el modelado está automatizado, pero entiendo que esa información que me traías del cálculo también te la tienes que traer porque no es lo mismo poner un perfil que otro. Sí, exacto. Y esas herramientas ya están en esta carpeta del modelado de estructura. No puedo leer nada. A ver si puedo leer un título. Gustapia Argonales. Creación de barras en flecha esquina. Crear casquillos. Los casquillos para unir. Crear diagonales en esquina. El lintel de las ventanas. Panelizado. O sea, ¿cuánto porcentaje del modelado está automatizado aquí? Porque es que aquí está todo. Pues te diría que eso. Un 80-90% del trabajo lo hacemos como... Ese punto, el 80-90%, me parece súper interesante que justo coincidas. Porque es lo mismo que yo le digo a mis clientes. O sea, a veces les digo, mira, es que si te automatizo más de un 80-90% es muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque ya es un nivel de detalle. A tal detalle que te empieza a pesar mucho más la automatización porque tienes que contemplar máximas excepciones y al final no te compensa. Tardas muchísimo más en desarrollar ese último 20-10% de lo que tardas en hacer ese 80% y no te ahorra tanto tiempo en comparación, ¿no? Claro, al final lo que se trata es de ser eficiente. Entonces, muchas veces es más fácil ir a una viga o ajustarla alineándola. Les enseño. El más desarrollado que tengo es precisamente el primero y ya veréis qué pedazos es. ¡Qué diversión! Vamos a ver la diversión. En este Dynamo la idea es coger la geometría de los muros y horcados que hay en el modelo de arquitectura y dividirlos con las reglas que tenemos, con las reglas de nuestra estructura para crear un modelo de geometría, este pedazo de invento. Y es eso, o sea, cogemos nuestros muros, obtenemos nuestra geometría, una serie de parámetros y lo vamos dividiendo con operaciones sencillas que realmente es lo interesante de aquí, que dividir la ubicación de un muro en línea cada 60 centímetros es conceptualmente sencillo, pero lo interesante es explicárselo a Dynamo para que lo haga en cada una de las estructuras. Y bueno, de aquí pasamos a un modelo de geometría y ese modelo de geometría nos lo convierte en una barra analítica que son las que luego veníamos en este modelo de Revit. O sea, que este es el que genera de la... O sea, este del museo... El Dynamo nos genera el modelo de barras a partir de la... Luego, una vez mi compañera calcula con dicho modelo, entonces pasamos a este, vale, pasamos a este, que me lee las barras, en el cabo de los tipos de barras y le asigna tanto su rotación, el tipo de perfil que utilizamos, el de su nivel correspondiente y ya con el resto de herramientas que tenemos que ya son mucho más sencillas, mucho más pequeñas, pues vamos ajustando. Pues esto de proyectar siempre del modelo de barras al modelo de geometría hay ciertos ajustes, ciertas... Y ya vamos aprovechando cada una de estas pequeñas herramientas para ir creando nuestra estructura a nivel de... Vale, entonces eso en el modelo, cuando pones ajustar, imagino que es porque los nudos necesitas que te queden... Claro, tú la barra la pones a eje, ¿no? Y luego en la viga o el perfil no lo puedes poner igual que la barra, ¿no? Claro, exacto. Exacto. Las uniones, por ejemplo, de las diagonales, o sea, las barras que van en diagonal, lógicamente no pueden llegar a eje porque necesitamos ponerla a unos centímetros desplazadas. Pero claro, al final es una geometría que en función de la inquilación que tenga dicha barra, pues la barra se desplazará unos centímetros hacia el centro del otro perfil y se ajustarán unos parámetros como el espacio de nivel, la justificación Z, etc. Porque lo que tú comentas es que la barra analítica estaría de aquí a aquí, pero el perfil como tal pues tiene una certificación Z independiente porque aquí se va a ajustar a la parte de abajo, aquí se va a ajustar a la parte de arriba y va a tener los despases. Cuando elegía estos parámetros me daba un error y era una cuestión de que lo tenía la última versión de Revista Live y una vez que lo actualicé ya se solucionó esto. Ya funcionaba. O sea, es que encima a veces no son cosas que tú digas no, es que a veces como esto es experimental o sea Dynamo todavía Autodesk lo va cambiando bueno, pues tengo otras cosas pero bueno, también para eso estamos, ¿no? Para ayudar. Vamos, que estás haciendo más automatización seguramente que modelado, ¿no? Ahora mismo. Sí, ahora es que realmente cuando tengo un problema o sea, primero ver si lo puedo automatizar y si lo puedo automatizar me dedico a ello antes de seguir trabajando. Vale, esta es una estructura sencilla una planta que es una ampliación de un edificio ya existente aquí donde todo es ortogonal y demás pero cualquiera que haya trabajado con estructura metánica del Revista sabe, por ejemplo lo complicado que es que cada una de estas diagonales venga a su sitio y mida exactamente lo mismo que todos los perfiles se recorten en su sitio y si aquí es complicado es una estructura ideal entre comillas porque todo es ortogonal cuando la estructura tiene este número de ángulos y de complejidades ya se hace sencillamente a malo era imposible o sea, tener un 3D completo con este nivel de detalle haciéndolo al método tradicional era imposible 100% desarrollábamos los alzados y demás y confiábamos en que el buen hacer del operario en obra lo ajustara todo pero estas cosas llegan aquí claro esto me supuso un problema porque cuando todo es ortogonal todo es más sencillo o sea las cajas de sección se ajustan solas y las rotaciones pero cuando empieza a haber ángulos de este tipo ya se va complicando y luego hemos llegado a desarrollos de este tipo ostras pedrí esa cubierta en el que es una estructura tan compleja queda así de limpia que barbaridad que barbaridad jope alejandro ¿esto es todo automatizado? madre mía o sea que he tenido que tener en cuenta las inclinaciones tanto en vertical como en horizontal exacto que me lea todas las partes de la geometría que la significa la rotación en el perfil que este perfil vaya en un sentido y el que va al lado al ser esta piqueta doble vaya en el contrario todo ese tipo de cosas pero hacerlo a mano hubiera sido prácticamente imposible o hubiera llevado meses de trabajo yo no te voy a criticar de que no avances con la formación pero no sé yo ya con el tono ya estoy tranquila que creo que vamos que lo has aprovechado al máximo ¿no? porque madre mía no no eso es un nivel de detalle brutal a ver puedes acercarte un poco a la cubierta para ver realmente lo que está está automatizando hasta los perfiles del borde my god incluso esta que una vez en otras partes que es un perfil conformado por otros perfiles también lo hemos automatizado y también se crea de forma automática cogiendo sus medidas incluso llegamos a un nivel de precisión en que cuando hay un panel conformado los montantes que son verticales se recortan los 12 milímetros o sea los 1,2 milímetros de espesor que tiene el perfil para que se ajuste exactamente a donde tiene que ir estáis en el límite que revís menos de un milímetro ya no te va a dejar estáis ahí rebañando fue curioso porque a ver esto está claro que tiene que partir también un apoyo de tu empresa está claro que tu empresa te está dando apoyo en esto pero claro muchas veces las empresas tienen esos miedos ¿no? de decir no me está rentando Revit es un programa carísimo no me está rentando yo no sé si meterme realmente con esto y sin embargo con este tipo de acciones ¿no? a veces es como como las empresas terminan de convencerse tú me comentaste algo similar ¿no? como que tu empresa estaba apostando pero que estaban un poco inseguras y que esto fue algo definitivo digamos para poder para que ellos ya dijeran sí vamos a tope con esto ¿no? claro al final es difícil explicarle a una persona que no conoce metodologías BIM incluso personas que ya manejan Remix pero no lo hacen no automatizan o no saben cómo funcionar esto de la programación es difícil explicarle todo lo que puedes hacer si no tienes previamente tus resultados entonces muchas veces más sencillos yo empecé por mi cuenta y luego llegó un momento que dije mira puedo aportar todo esto y si seguimos apostando será mucho más y seguimos en ese punto en el que ya estamos mejorando muchas cosas pero ni mucho menos hemos llegado al fin del camino todavía queda un montón de cosas que sabemos que podemos seguir haciéndolo entonces muchas veces es mejor enseñar los resultados y decir mira podemos llegar hasta aquí y no darle una conferencia sobre metodología bien nuevas tecnologías sino decir lo que antes se hacía en una semana ahora lo vamos a hacer en un día lo que antes nos llevaba una mañana de trabajo lo vamos a hacer cinco minutos esto va a ser todo mucho más eficiente y ya está al final el lenguaje más sencillo de entender indudablemente a mí también me convence más de mostrar con hechos que puede aportar este framing ahora a tu empresa frente a otras empresas que ofrecen estructuras metálicas pero igual no tienen este proceso implementado o tan claro como vosotros a ver yo hay una distinción entre las empresas que no tienen nada de esta metodología implementado y las que sí que tienen metodología BIM pero no o sea no automatiza respecto a las que no tienen implementada la metodología BIM al final el BIM es una herramienta que no hace que los proyectos sean de más calidad si el proyecto es de más calidad tiene más información tanto la eficiencia del trabajo como la resolución de problemas antes de que surjan en obra va a ser mucho mayor y respecto a empresas que sí que utilizan metodología BIM pero no está en el punto en el que haya introducido la programación en su momento de trabajo ya hay complementos incluidos en el mercado que hacen este tipo de cosas el problema es que si tienes el complemento pero no sabes de dónde sale el complemento o no puedes adaptarlo a tus necesidades pues te cae así una parte importante de tu trabajo o sea tienes el electrodoméstico pero no tienes el manual de instrucciones de cómo funciona entonces nosotros cuando tenemos un problema local lo solucionamos localmente y creo que eso es una ventaja no tener que recurrir a nadie a la hora de solucionar un problema o una tarea muy concreta que nosotros lo podemos solucionar por nuestra propia cuenta sin pedir sorda vosotros sois autosuficientes en ese sentido pasada de burro yo estoy yo vamos seguro que todos tus compañeros y yo nos quedamos como ok bloque 3 vale ¿qué está haciendo? es impresionante las estructuras que hacéis claro sí voy a abrir unos sencillos ¿los usáis todos o solamente los usas tú o los aplicas tú? ya los están usando mis compañeros también algunos qué bueno qué bueno qué bueno vale por ejemplo este Dynamo dentro de su complejidad es el Kirito un script que me crea cuando hay diagonales para ver dónde las podríamos meter me crea dichas diagonales y los perfiles que la unen entonces selecciono una columna selecciono otra columna lo ejecuto y ya está me aparece aquí mi diagonal esto que es una tarea sencilla cualquiera que lo haya intentado sabe que se habría vuelto loco porque se le habría unido esta con este pilar se le habría desajustado el record la extensión de o sea los parámetros de extensión inicial y extensión final y se hubiera vuelto completamente loto y luego por ejemplo otro sencillito ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? usted y yo a la hora de ajustar en una herramienta que también vuelve para lo mismo es muy sencilla así que se puede poner automático cuando teníamos que ajustar algo de forma así o sea de forma muy visual moviendo estos parámetros se está moviendo el perfil se nos ajustan los perfiles si no sale exacto como tiene que ser con el anterior con esta herramienta de forma yo digo bastante visual podemos ajustar aquí con estos slides ya directamente todo a la vez sin tener que ir copiando y pegando sin tener que escribir el número probando y tal entonces este tipo de herramientas sencilla no han hecho que el desarrollo de una estructura se haga muchísimo más rápido yo te digo que sí ¿me quieres enseñar algo más? bueno estos son ejemplos de este tipo pero igual que tengo esos ajustes y tal por ejemplo estas cosas se crean ya de forma automática ejecutando otro script perdona es que justo me ha hecho gracia porque estoy dando la bienvenida a los anodos de la segunda edición y siempre os pregunto cuál es vuestro objetivo a nivel programación y cuál es vuestro objetivo a nivel personal y el vídeo no en uno que pone odio las cotas odio las cotas en toda mi alma Dios mío quiero automatizar eso ha sido tal cual y me ha recordado perdóname sí sí es que es justo eso o sea cualquiera que se ponga claro si nos ponemos a agotar cada uno de estos perfiles no es complicado pero sí te dio eso y teniendo en cuenta que hay estructuras que tienen como por ejemplo estas cuarenta y tantos paneles de este tipo imagínate a media hora o a quince minutos por panel pues nos salen una semana de trabajo perfectamente y sin embargo con lo que es desarrollado ejecuto te pones las cotas solas compruebo que está todo bien y pasó así pasamos de invertir quince o veinte minutos a invertir imagino que aquí igual te fuiste te saltaste en bloques y dijiste me voy a ver las cotas y ya está sí sí cuando llegó el momento porque por ejemplo a la hora de utilizar el Dynamo Play con esto que he enseñado antes de las diagonales el problema es que cuando ejecutaba el script en otro panel se lo he borrado y entonces necesitaba entonces algunas cosas he avanzado rápido para solucionar esa duda para enfrentar ese problema en ese momento que tenía y poder continuar avanzando sin perder más tiempo es el objetivo o sea yo no espero que os hagáis toda la formación como si fuera un diccionario que os leíais en dicciones de inglés de arriba a abajo sino sí que creo que los cinco primeros bloques son esenciales para que cojáis la base y luego es eso es ir picoteando ahora necesito cotas pues están las cotas ahora necesito planos pues están los planos y que podéis ir cogiendo porque ya a partir del bloque 5 tenéis el entendimiento entonces ya podéis ir picoteando de las cosas aunque sí que hemos intentado que tengan de todo porque sabemos que hay cosas por ejemplo que cambian de versión o que no están es que estas cosas no están online entonces queremos que las tecnologías se los podáis usar y también los planos imagino que están automatizados no voy ni a preguntar todo lo que hay con las herramientas que tengo puedo automatizar ya está automatizado en proceso de automatizarse te pregunto por qué deciste especialista 3D o sea qué crees si te ha aportado especialista 3D que no podrías haber logrado en otro curso o máster porque a veces es difícil que la gente entienda lo que ofrecemos a ver respecto a especialista 3D creo que cualquiera que se dedique a esto y hable en castellano en algún momento ha visto un tutorial tuyo o entrar en la página para resolver una duda o ha visto un listado en los complementos de Revit que tal o cuando sale la nueva versión de Revit vas echando un ojo directamente a tu canal porque sabe que tú vas a tener información entonces respecto a por qué os elegí vosotros eso está claro respecto al curso de automatización hay un montón de másteres ya y de formaciones pero lo que vi cuando estuve ojeando es que eran muy extensas y no se veía la relación directa entre la formación y los resultados y ahí sí que vi que por tu forma de hacer los vídeos y los que ya había visto de otros cursos y tal tú sí que te enfocas en que cuando aprendes algo sea para utilizarlo y lo que necesitas realmente saber para tu trabajo por eso me encanté por esta formación porque creía que era la que mejor relación iba a tener entre aprendizaje y utilidades orientado a resultados vale es lo primero que os pregunto siempre ¿qué queréis? es que claro y creo que yo también tenía una ventaja en que no hice la formación solo por el hecho de saber más sino porque ya sabía que había un montón de cosas que quería resolver y el problema que quería resolver antes de empezar el curso pero ¿qué consejos darías a alguien que va a empezar a automatizar con vídeo? a ver mi primer consejo es que divida que divida que divida las tareas en procesos sencillos si tienes que crear una estructura pues primero piénsalo de la forma lo más sencilla posible por dónde empezaría voy a dividir el muro en longitud de máximo 240 vale una vez que tengo esa parte del proceso hecha paso al siguiente paso que es lo siguiente que hago si lo hicieras al método tradicional pues voy a poner una serie de perfiles aquí siguiente parte del proceso y así hasta completar lo que es y cuando llegue un punto en que has conseguido superar una barrera guarda y quírate toda ella animalías a todo el mundo a automatizar a un perfil concreto y si sigue el método de trabajo que yo estoy utilizando es cuando me pongo hacer una tarea sea de estructura sea de arquitectura o sea de lo que sea ver si esa tarea es repetitiva la tengo que hacer en todos los proyectos o la voy a tener que hacer muchas veces después y me lleva mucho tiempo en cosas que son de poca carga intelectual de automatizar entonces le va a servir lo mismo a un estructurista que esté poniendo armado en una cimentación que al que está diseñando instalaciones que al que necesita poner la etiqueta de la normativa de habitabilidad en una planta de arquitectura con un proyecto básico cualquier persona que haga tarea repetitiva puede automatizarla y eso al final somos todos lo mejor es que sabemos que esto va a llegar o sea tardará más o menos y va a llegar y ya estamos en el camino y aparte creo que se puede convertir cada tarea cada proyecto se puede convertir en un reto en algo interesante a solventar y que eso le da un interés al trabajo y un como marca unas metas que ya no son el hecho de estar acotando sino el hecho de oye si yo tengo estas herramientas que me acotan solo puedo dedicar más tiempo a mejorar la calidad del proyecto y me puedo dedicar más tiempo a lo que me da y curta en un proyecto al final lo reduce el tiempo de trabajo en cosas que son las reglas a formularios por así decirlo y nos permite enfocarnos en lo que de verdad interesa en qué tiene que ser la arquitectura y la construcción pues Alejandro ha sido un placer auténtico muchas gracias y te seguiré viendo en la formación y alucinando con las cosas que estás proponiendo gracias a ti por la formación y por lo que nos está ayudando tanto a mis compañeros como a mí a tope nos seguiremos viendo y seguro que si esto ha salido en Roque 5 cuando llegue al 14 será mucho más interesante yo lo veráis yo lo veráis Jimmy Neutrón ahí comenzando que trabajes como dices tú más a gusto tres tú 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 Gracias.